hola gamucinos estamos aquí en otro gameplay con nacho ya os lo presenté anteriormente en vídeos super normales y también queríamos hacer algún gameplay y comentar un poquito las novedades de la semana tenemos king of fighters 14 que es el retorno de un clásico tú jugabas bastante aquí no fighters cuando la escribió yo jugaba cuando estaba en la negeo al 98 si al 98 98 es como el mito creo que está por aquí que los fighters 98 este era el primer dream match aquí se juntó se juntaron por primera vez todos los personajes que habían salido en la en la franquicia y éste intenta ser un poquito heredero lo bueno que tiene este juego que intenta ser un poco heredero de lo que fueron en su día los que no fighters clásicos es decir no busca reinventar la rueda no busca hacer un street fighter 5 ni nada por este lo sé tú te lo pones y es un un king of fighters de los de toda la vida al uso vale de hecho mira vamos a probarlo vamos a ver vamos a ver tiene una cancioncilla en el juego muy famosita que es la que nos está anunciando en todos los trailers y demás y pegadiza venga modo versus equipo contra no es la gracia y seleccione usted su grado ojete veloz bien pues como podéis ver además de verdad están tenemos desde personajes clásicos de toda la vida de la franquicia vale el famoso equipo japón a yori con sus dos furcias del diablo el equipo art of fighting el equipo fatal furica está todo el mundo y luego hay ciertas incorporaciones clásicas o sea nuevas perdón quizás en estas incorporaciones nuevas donde a lo mejor veo que pincha un poquito más porque si bien es verdad que algunos personajes un poco más decentes qué mierda es esto sabes quizás pincha y un poquito más con todo sin estar mal vamos a irnos cogiendo gente no a partirnos la gana mira yo me voy a coger el equipo de acá me voy a coger este porque me ha molado lo que has comentado de lares y ori con las furcias del diablo el tío está bolladísimo de la cabeza vive para dar por culo para dar por culo y con ella la acompañan pues eso las furcias del diablo que son major y vice gente que seleccionar el orden de la gente estamos en ello o lo que es que no sé cómo lo voy a hacer bueno creo que va a ser así así y así ya está solía jugar tú mucho el stick en juego en teclado en teclado en teclado en teclado pero se puede jugar a un kilo fighters en teclado es mal 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 se puede jugar mal pero no lo he puesto en una época en la que sigue ya me hice con un mando sí sí que puede jugar un poquito más lo que pasa que ya estaba un poco vicio a tema de teclado y ya cuesta bueno bueno pues aquí tenemos al señor del pelo blanco contra el señor del pelo rojo estos son los típicos segundos de cortesía si si no hay que hay que hacerlo siempre más bueno pues cuando cuando me permiso por mí ya para ello ahora es esto va a ser utilizar la técnica milenaria de machacar los sí no no hay que aporrear hay que aporrear si no si no no cuenta aquí tenemos siempre este fue el personaje que yo voy ahora mismo acá sino mi favorito de la franquicia porque yo empecé a tener jugaba antes en las recreativas pero el primer king of fighters que tuve físico al uso fue el 99 y era el de acá y va yo flipaba chaval quinceañero influenciable y ahora creo que es cuando mueres sí básicamente esas me ha dado la impresión me ha dado la impresión así simplemente cuando se ha quitado rafael pero esas cosas pasan en estas las mejores familias sí 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 no bueno por lo menos me quedo tranquilo que te dejado casi a tres barritas que me dices no no está mal pero porque te pillo hablando mientras que él habla yo he visto concentrado por cierto vas buenísima que te lo diga no he puesto ahí un conjuntito el chalequito rosa te da un toque muy distinguido me quedé con ganas en un último vídeo de ver carne y si no sí y al final dije bueno pues para este pero hay que reconocer que estoy comiendo demasiadas por ejemplo en este juego el personaje ahora me la voy a coger leona sabes quién es leona de king of fighters si la del pelo azul si siempre fue un poco como la protagonista y además siempre me gustó mucho que estaba como bastante desexualizada y en este la un salgada además de verdad pero en este área de sobre vas como cabezas haya sido a esquivar es que te he visto el rollo de las gafas cada vez que se quita las gafas del bicho este hay dios mío se gusta ella sola y se da amor se da amor de claro eso es así y como no típica colegiala japonesa está un poco desproporcionada la cabeza o es cosa mía no es que los asiáticos en general tienen la cabeza desproporcionada ya te lo digo ya te lo digo yo son muy cabezones te has dado cuenta que no son muy cabezones bueno 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 ya vamos a las de magia pues en este hay una cosa nueva que se llaman los climas cánceres que es que te puedo colar dos especiales a la vez el problema es que tengo que tener las cinco putas barras de especial para hacerlo y es complicado pero que me dices hacer el gatete y todo antes de empezar esta pero porque esta viene peorísima del infierno bueno bueno con esta un poquito tengo yo para hacer aquí el caso es que es de las que son muy buenas si las sabes manejar pero nunca he sabido bueno bueno me he dado cuenta que he sentado en una cosa que se llama como max mode que es vamos el modo te voy a dejar tieso si pero pero para eso si yo también lo he visto sabes pero de hecho lo has vuelto a activar bueno bueno uy pero ha sido retrasable inevitable si 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 bueno uno mas no hombre por supuesto vale 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 esto la primera hay que ir reconociendo un poquito a pues yo he dicho que me voy a coger a leona pero luego me voy a coger a selección de miembro a dos personajes de dos juegos de mi infancia forever que ese es fatal fear y art of fighting me voy a coger a los protas ay yo me voy a venir para acá yo me voy a venir para acá esta gentecita que me suena el señor terry bogart hombre terry ah mira pues mira ya te la has cogido tú no me lo voy a coger yo no quiero leona me voy a coger a rio sakazaki de art of fighting y aquí hay más chiquitín venga yo me voy a coger al prota aquí okusanagi okusanagi eh nada hombre a no se si a lo mejor digo ponte un poco petado si quieres un poco petado no se si no se si estamos en tu casa está feo venir a ganarte o sea yo vengo suave claro claro eso nota mental para los próximos invitados está feo venir a ganarte eh jejeje bueno vamos a ver que hacemos y es lo que te digo pero además mira quédate aquí un momento si es que tiene hasta el bamboleo hecho es maravilloso leona que es de esos personajes en los juegos de lucha siempre están los típicos personajes que se controlan con el ayuken de toda la vida es decir el concepto media luna y demás y luego están los que se controlan dejando pulsado un poquito el botón y luego hacia el otro lado si eso siempre me dieron mucho por culo ah de verdad nunca me pareció efectivo quedarme un rato ahí esperando como un muermo ah porque siempre me matas al primero de magia al terminar cuando te quedan nada porque queda muy espectacular para dar un que queda bien no? osea te vas aguantando durante toda la partida para llegar a la final y hundirme la moral no? bueno bueno tiene un ligero bamboleo si 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 este muchacho lo que pasa es que me cujo el personaje todo hombre se me lo cuesta desconcentrar y exactamente si es que el único problema es que les cuesta desconcentrarse les cuesta desconcentrarse jajaja 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 bueno bueno venga vale 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 no podía durar siempre eh creo 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 que que esto no es el inicio de la remontada vale jajaja jajaja lo que viene siendo puchimbolo humano porque el kimono en los juegos de lucha está muy a la orden del día además solo en el tema hombre porque en el tema mujer ahí si que es verdad hay mayor variedad de modelos jajaja jajaja estaba saltando en ese momento bueno ya no tienes por que aplicarlo solo al primero si no no ya lo puedo aplicar también al segundo vale 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 lo tendremos en cuenta míralo ahí lo tienes esto es emulando al al estilo combate del puño borracho has visto la tele? de del maestro si pero como se nota que es un peli de daño del cagar y de tal la estuve viendo hace poco y me pareció súper machista muchas cosas que pasaban en esa puta peli además de verdad resultó incómodamente machista tiene sus toquecillos no? si además porque por lo menos no me no me llegué a sentir tan incómodo como por ejemplo me sentí con el escuadrón suicida hombre se ha hablado mucho sobre el tema del escuadrón suicida y realmente es que han dado una imagen únicamente del personaje en su primera etapa de harley queen luego después realmente el personaje de harley queen cambia hasta el punto de volverse buena digamos pero realmente yo el problema no lo tengo con la propia harley queen la tengo con el joker bueno pero con la actuación pero vamos a ver si este nuevo joker es un chulo de vallecas es pésimo básicamente yo creo que de todas formas bueno el anterior me sale Ledger pero no me sale ahora mismo el nombre no ¿Jaren Leto? no es el nuevo luego esta Heldegger si ese pues dejó el el listón bastante alto pero el problema es que creo que el joker de la serie de batman de adam west ya era mejor que este joker me quedaba tres parditas jajajaja tres parditas intenta derivar la conversación pasada de la red pero no no lo he conseguido desconcentrar has visto yo bah hacía tiempo que no me calentaba tanto jajajajaja eh bueno chicos en general es verdad que ya subimos en su día las estimules impresiones y vamos a subir de verdad un un vídeo comentando toda haciendo una retrospectiva entera de the king of fighters ¿sabes? porque que estáos atentos porque en torno a eso habrá concurso y todo, pero podéis ver un poquito que exactamente este nuevo King of Fighters lo has notado, es la jugabilidad de siempre, la única pega realmente, si vamos a entender, es que los gráficos no son gran cosa. Hombre, si los comparamos con el 98, que es en el que me quedé yo, pero sí que es cierto que podría estar bastante mejor, sobre todo en alguna de las físicas, fundamentalmente en algunas de las cosas que lo noto yo. Hay cosas bastante interesantes, el bamboleo, ¿vale? O sea, está bastante interesante, pero vamos, está bastante bien, o sea, yo he jugado a algún otro juez y los últimos que han sacado de peleas y muy bien, por mi gusto. Sí, yo creo que la gracia de los juegos es que recupera el espíritu de un enogeo, el juego de video entrega no es ningún portentográfico, pero se deja jugar muy bien y al fin y al cabo yo creo que el fan de la saga es lo que va a agradecer. Sigue siendo un poco el toquetillo ese del Virtua Fighter. Sí. El toque ese de los rematados y los brillos, sobre todo. A mí lo que me jode mucho en este tipo de juegos son los brillos que les ponen últimamente a los modelos. Y bueno, ya si juegas como hay que jugar, mejor que mejor, ¿sabes? Sí, sí, sí. Así que nada, chicos, invitaros precisamente a que lo probéis por vosotros mismos, muchos personajes, buena jugabilidad y unos gráficos mínimo decentes, ¿vale? Así que nada, como decimos siempre, a expandir vuestros irrazontes y nos vemos en un nuevo Gameplay. ¡Adiós!